¡Marcela! 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 Me pregunto a la plenaria del Distrito 3, ¿está de acuerdo con la moción de tu compañero López? ¡Sí! Estimada compañera Marcela, Así lo dicen las convenciones. Esa es la base política. Esperamos que el 28 de agosto nos dé la gran alegría de que usted nos represente como la presidenta del nuevo partido, porque va a cambiar el nombre, del nuevo compromiso social. ¡Bravo! ¡Bravo! Con el miedo, se han aborado los temas, le vamos a ir con la asociación. ¡Viva la victoria! ¡Viva! 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 ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria!